La famosa tiktoker feminista Dulce Vaca fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental tras una discusión el pasado jueves 14 de marzo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Salk en la capital de San Luis Potosí. La joven influencer y madre de tres hijos fue encontrada alrededor de las 13 horas en una vivienda ubicada en la calle Curie 148 del citado asentamiento con heridas provocadas con arma blanca. El principal sospechoso del feminicidio es su pareja sentimental Cristo N y con quien habitualmente aparecía en sus videos de TikTok. Los mismos vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades luego de que la pareja presuntamente sostuvo una discusión que terminó en la tragedia. El fiscal general del estado José Luis Luis Contreras señaló que se tienen avances significativos en la investigación la cual es conducida bajo el protocolo de feminicidio. El caso ha consternado a los seguidores de la creadora de contenido y a la sociedad en general pues la joven ya había revelado hace unos meses en uno de sus videos que supuestamente había sido víctima de agresiones y abusos por parte de su pareja sin embargo aseguraba que éste ya había cambiado. En sus videos Dulce Vaca aconsejaba a sus seguidores no tolerar maltratos. Incluso para el 8M Día Internacional de la Mujer escribió una canción basada en sus vivencias la cual fue grabada por el rapero potosino Nando Rodríguez quien se encuentra devastado por la muerte de la joven. Rodríguez 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 Rodríguez